Y el estudiante se la juega hoy ante el Campus Promete. Los dos equipos ocupan las posiciones de descenso en la Liga Día. Por eso las estudiantiles pretenden que el Magariño sea una caldera. A falta de siete jornadas buscan su primera victoria esta temporada. Miercoles 21 a las 8 y media. La primera en casa.